Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Les saluda a sus amigos Jorge Bonilla en Ejército Espacio de Antiface Express El día de hoy con lo mejor de la información y les denimos Las mejores reacciones y lo más importante Que nos dejó la última comparecencia del señor asambleísta polunes Ronnie Aliaga En la comisión adot que investiga el caso gran padrino del encuentro Y que vemos que deja hasta ahora muchas reacciones Porque termina de limpiarse y aclarar que es lo que pasó en el piscinazo de los tetones Y asimismo también aclara ante la opinión pública De que todo esto trata simplemente de una persecución para desviar la atención De los verdaderos corruptos insta el señor presidente Lazo A que dé la cara al Ecuador y que se deje de tonteras Y que vaya a la comisión como él Y presente sus pruebas de que no tiene nada que ver con lo que es esta gran corrupción Que embarga a todas las intervenciones públicas por aquí Hay mucha tela por cortar y vemos quienes se esconden Y quienes realmente están dando la cara De esta forma el asambleísta Aliaga sale victorioso Y más que todo termina de hundir a un gobierno ya Que vemos que empieza a dar pataletas de ahogado Acompáñanos en este video por favor es muy importante Resolvimos a mandar a Youtube cuando nos dejas tu buen like Actives la campanita Resolvimos a todos nuestros medios oficiales Recuerda Radio Face es un medio del pueblo Siempre para poder informarte Con esto arrancamos No nos enrollemos y entremos en lo que te gusta De que es la información veámoslo Yo ya lo expliqué en su debido momento Y son temas que yo creo que no tienen nada que ver con la política Porque cuando usted está fuera del país O está en su tiempo libre Nadie le cuestiona qué actividades va Son actividades privadas La gente conoce a Rony Aliaga por su trabajo legislativo No por donde está divirtiéndose en algún momento Y procedo a contestar la pregunta 7 Porque tiene que ver mucho con esta de acá Sobre el pronunciamiento de mi líder Rafael Correa Cuando él decía que tenía que dar respuesta al país Yo he pedido disculpas públicas Primero al pueblo ecuatoriano A mi organización política Y a mis líderes políticos Porque estar en ese espacio Yo debí identificar Que no debía estar ahí Por más que era una fiesta De alguien muy querida para mí No debía estar en ese espacio Eso no somos como organización política Pero de los errores se aprenden Y también he prometido el pueblo ecuatoriano Que jamás me verá en ese tipo de actividades Nuevamente El linchamiento mediático por parte de mi líder En ningún momento Yo lo tomo como una reflexión De alguien que te estima Y que busca que tú vayas mejorando cada día En la pregunta cuatro Porque ya le comenté De estos actores De deslegitimación Que ensalzada por ciertos medios Y en la necesidad excesiva De desviar la atención De los derechos de corrupción Denunciados por el medio digital Aposta Una vez más Intentaron involucrarme En una trama de depravación Que solo tiene que ver Con el gobierno del encuentro Y que a pesar De las insistencias Ciertos Que ciertos legisladores Realizaron Al periodista Anderson Boscan En la Comisión de Justicia Y Estructura del Estado El 11 de enero Para conseguir de boca Del propio periodista Que se dé mi nombre Y que se me trate De relacionar Con lo denunciado Gracias Presidenta Vínculo de amistad Comercial O laboral Con Leonardo Potasar Absolutamente Falso Ninguno Que hemos coincidido Un espacio Sí Y pasó A conectar Su segunda Inquietud ¿Mantuve algún tipo De reunión? No Pero coincidí En algunos espacios Por supuesto Que sí Una persona Vinculada a la política Pero de que Hayamos tratado Algún tipo de tema Como lo relacionado A la primera Inquietud En ningún momento Y por último Que si yo puedo Cara a cara Con el señor Cortazar Enfrentarlo Por supuesto Que sí Acabo de Mostrar En la comisión El documento Del 19 de enero Donde pongo La noticia Crímina A la Fiscalía General del Estado Para que investigue Las declaraciones Del señor Cortazar Pues el señor Cortazar Tendrá que hacerse Responsable Penalmente De sus panfarronadas Y de su Presunto Tocería Así que Presidenta Por mi parte Esas son mis respuestas Relación con Los miembros De la piscina Si algún tipo De contratista Nunca Relación con Contratistas De CNES De CELEC Tampoco El retiro De la visa Es una decisión Soberana Del país Ellos tendrán Ellos tendrán Sus motivos A mí no me los han Comunicado Y que Porque yo creo Estuvo el retiro De la visa Justamente por El linchamiento Mediático Fui juzgado Ya en los medios De comunicación Y en ese momento Hasta el día De hoy No hay ninguna Sentencia En firme Por el presunto Delito Del narcotráfico Que se imputaba Al inicio Y que luego Juntó el relato Del narcotráfico A ser operador Entonces primero Era narcotraficante Y tenía muchos recursos Luego soy operador Y soy asalariado Y luego Juntó otra vez Al narcotráfico Y ya no saben Qué decir Las mentiras Tienen patas cortas Pero realmente Yo creo Que aquí Ha quedado Muy claro De que al menos La relación Con Leonardo Portazal No existe De ningún tipo Que un Una foto Sin contexto Que un audio De seis segundos No prueban Absolutamente nada Y que Tenemos dos Premisas Clares Aquí hay dos CTS Uno Que he sido Sometido al Linchamiento Mediático Y dos Que no tengo Ningún tipo De conexión Con estas personas Aquí empiezan las preguntas Sobre la famosa foto Porque veo que no hay Más argumentos Porque aquí La comparecencia Era sobre el audio Correcto Un audio de seis segundos Esto no tiene nada Que ver con el audio Pero se lo voy a contestar Y ya lo he repetido En varias ocasiones Hubo un pronunciamiento Un comunicado Cúl De mi padre Fui a un viaje Familiar Asistí a varias actividades Entre esas Y con esto La segunda Porque era casi lo mismo Un encuentro con migrantes Y efectivamente Publicadas las fotos Están Y la agenda también Y otro motivo Fue una reunión Familiar De un Tío de mi novia Que era el señor Javier Rodríguez Yo desconocí A quién era el señor Iba por primera vez En el espacio Yo ya lo expliqué En su debido momento Y son temas que Yo creo que No tienen nada que ver Con la política Porque cuando usted Está fuera del país O está En su tiempo libre Nadie le cuestiona Qué actividades va Son actividades privadas La gente conoce A Rodney Aliaga Por su trabajo Legislativo Que han actuado Malos funcionarios públicos E incluso El propio secretario Anticorrupción Bueno Ex secretario Anticorrupción También levantó Un informe Donde había La presunta corrupción Vale la pena Recalcar también Que en este caso Hay que investigar A todos Por supuesto que sí A todos Absolutamente a todos Y justamente Por eso estoy aquí Que se incluya Mi versión Dentro de la investigación Que esta comisión Está realizando Compañeros legisladores Por el bien De la institucionalidad Y sabiendo Que esto es un caso Mediático Y que realmente No se está Transmitiendo Los hechos Apegados A la realidad No podemos permitir Que los denunciólogos Que tratan De fungir De fiscales Y de jueces Aquí en la asamblea Nacional Traten de dorar La píldora Y darle la vuelta Para cubrir El círculo íntimo Del presidente Guillermo Lazo Quienes son Los que realmente Están señalados Ejecutivos Que llegaron Fueron formados Y educados En el banco De Guayaquil Tenemos que hablar Con claridad Y no se le puede Seguir mintiendo Al país Quien tiene que Responder aquí En esta comisión Es el presidente Guillermo Lazo Y ya vemos Cómo salen los acuálicos A defenderlo El primer funcionario Público Es el presidente De la república Entonces resulta ser Que para posicionarlo Si funciona la asamblea Pero cuando se lo llama A comparecer A que dé respuestas Al pueblo ecuatoriano Por las vinculaciones Que podría tener En este caso De corrupción Resulta ser Que les causa Utitaria Y no hacen Y no quieren hacer Es la única Opinión Que hasta ahora Tenemos De todo esto Que está ocurriendo Sin embargo Ya vemos Que salen Los denunciólogos Los opinólogos Los allegados Al banquero A llorar Que por qué Fue tan pronto La declaración Del señor Aliaga Que por qué Fue Que por qué No fue Si no hubiera ido Hubieran dicho De todo Que lo estaban Protegiendo Que la comisión Correísta De que lo quieran Cubrir Los actos De corrupción Que Aliaga Está por encima Del señor Carrera Y ya me los escucho Sin embargo Ahorita que el señor Aliaga Le cierra la boca Se hacen los locos Que dicen Que no le tocaba De que solamente Fafafarronear Y tantas cosas Aquí en el Ecuador Vemos Que se ha convertido En la tierra del ciego Donde el tuerto Quiere reinar O mejor dicho El banquero Que se quiera Ser el ciego Para llevarse Todo lo que Viene habiendo Actualmente Con todos Estos tipos De casos De corrupción Que hasta ahora Responde Porque lo único Que tiene una Vengulación Para su misma Gente Deja entrever En lo que son Sus informes Que aquí hay No una Sino cientos De casos De los cuales Se están repartiendo La patria Veamos que pasa Con estas últimas Declaraciones Si de verdad El señor Lazo Acude Declarado Simplemente Le vuelve A negar Esa forma De expresión En la cual El pueblo Quiere escucharlo Por ahora Hasta aquí Dejamos este reportaje Regalamos tu like Suscríbete Y síguenos En toda esta red No mis amigos Chau 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 chau